¡Suscríbete al canal! Es la voz oficial de Los Águilas de Mexicali. Luis Alonso, bienvenido. Muchas gracias, muchas. Buenas tardes a toda la gente que te vea, a toda la gente que te sigue, a toda la gente que te comente e interacciona, ¿no? Un saludo para ellos. Luis Alonso te lo comentaba antes de iniciar, eres una de las voces que yo he escuchado, una de las voces que me inspiró a intentar... Bueno, yo ya lo puedo decir que soy postcomercial, locutor, no lo estoy porque antes usaba... Yo me imagino que tú tienes tu licencia de locutor y ahorita ya prácticamente cualquiera podemos entrar a la radio sin eso, ¿no? Y es un tema complicado porque quienes tienen su licencia obviamente respetan esa postura porque había que estudiarla e ir a presentarla, o sea, en México, ¿no? Sí, 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 es correcto. Tiene esa parte... Tiene un tema muy amplio, que justo lo tocamos en su momento, pero sí. Yo te agradezco, fíjate, que comentabas esa parte de cómo una persona, ¿no? A lo largo de que tú estás como radio escucha, ¿no? Sí. Te mueve y te genera una especie de inquietud y tal vez... ¿Inspiras? Vocación, ¿no? Pero está padre, está muy padre, yo te agradezco. Y bueno, vamos a esperar que se sigan inspirando otros santos más, ¿no? Porque en el mundo de la locución hay mucho que aportar y también hay mucho que... Hay mucha responsabilidad, ¿no? En todo caso, hemos contado que tienes un micrófono enfrente. Sí, sí, hay mucho que aportar y hay que ser muy cuidadoso de lo que uno expresa a través del micrófono porque es un arma peligrosa también. Sí, sí, sí. Es de alta responsabilidad, esa es una realidad. No solamente por el respeto al público, sino también por contenidos que no sean amarillistas o que la gente se asuste, etc. Hay muchas vertientes, pero sí, aquí estamos. Muchas gracias. Es el momento de la pregunta, es el momento de la pregunta que le da nombre a este espacio, a este podcast. Quiero preguntarte cómo te autodefines. ¿Quién es Luis Alonso Hernández? Bueno, pues, Luis Alonso Hernández, en lo profesional, soy un locutor hecho en la radio desde el año 1992. Y desde entonces me aboqué mucho al tema de la producción de programas especiales para MVS. Décadas fue un programa de los más sonados, programa de música Audi. También tuvimos programas infantiles. También tuvimos programas diversos, sobre todo en la fase de producción general, ¿no? Cuando se me recuere en Daoudis, ahí me da la batuta y se me abrió la puerta. Me manda llamar, de hecho, venga para acá. Y empezamos con su proyecto. Él era el arquitecto del proyecto. Yo llegué a Redondo de Agro y a hacer toda la producción y lo echamos a volar. Bueno, entonces, soy un productor de contenidos de radio. Buena Vibra también fue otro programa que salió en FM Globo, que es una revista. Entonces, tuvimos mucha participación. Y digo tuvimos porque ahorita no estamos activos. No con programas en vivo. Estamos con locución grabada, ¿no? Son dos tipos de locución. La locución en vivo es de un tipo y la locución grabada es otra cuestión. Tratamos de dominar ambas facetas de la locución. Y en todo caso, las de en vivo son en cabina de radio o también conduciendo un evento inaugural o algún evento deportivo o cosas por el estilo, ¿no? Y la locución grabada, tú sabes, llegas a la agencia o te colocas en el micrófono y tienes tu guión y te comparten la intención del personaje, cuidas la adicción enormemente, las intenciones, las inflexiones. Y para que quede comercial lo más necesario al cliente, ¿no? Entonces, eso soy en lo profesional, un locutor de tiempo completo, productor de audio que también surgió y se deslindó de esta cuestión. Y hacemos justamente eso, ¿no? Producción de audio desde un comercial, desde anuncios béisboleros, etcétera, porque es otro que se desprendió. Grabamos para audiovisuales empresariales, grabamos audio de perifoneo, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, estamos tratando de aportar al cliente ese perfil que necesitan y ese producto final que les otorgue lo que ellos andan buscando, ¿no? Que yo te conocí en octubre pasado, porque estábamos trabajando, trabajo con Betty Sepúlveda, que ella es la productora de los partidos, sí, Time Promotions, que es la encargada de producir las inauguraciones, los partidos especiales de Águilas de Mexicali. Estuvimos sentados y yo cuando estuve sentado ahí en esa mesa junto al equipo de trabajo y te conociera como que, es en serio, está Luis Alonso aquí conmigo. Y dije, wow. Muchas gracias. Y desde ese momento dije, Luis Alonso tiene que estar en quienes, Luis Alonso tiene que estar conmigo en el podcast. Y la semana pasada que te mandé la invitación y me contestaste prácticamente de inmediato, dije, wow, wow, wow. No, no, no. Paren todo aquí. No, no, pues muchas gracias. No, la verdad es que se acomodaron los tiempos y es grato estar por aquí, ¿no? Que hasta llegue tarde, pero bueno, disculpa. No, no hay problema. De hecho, yo me anticipé, te dije una hora y me escupé antes, pero aquí estamos ya. Y por otra parte, digo, si me permites agregar en lo personal, ¿no? ¿Quién es Luis Alonso Hernández? Bueno, soy una persona que intenta desde luego hacer las cosas de la mejor manera y lo mejor posible. No somos perfectos, pero sí trato de ser responsable, trato de ser una persona que cumple, trato de ser una persona que pues atienda a la familia, que atienda sus responsabilidades. Tratamos de que, por ejemplo, se compaginen lo personal con lo familiar al grado de que no se afecte uno con otro, ¿no? Cuidar mucho y nivelar mucho, eso es muy, muy importante porque ni puedo dejar cumplir en lo personal. Llamémosle trabajo porque obviamente de ahí y también hay que tratar de estar con la familia lo más que se puede. Este mes y voy a ser grandes, sin embargo, este... Pero siempre mantener un equilibrio es complicado. Sí, sí, sí lo es. Hay que saber hacerlo. Y así a grosso modo, ¿no? Entonces, soy buen amigo, soy muy confiable, soy una persona que respete. Inclusive podemos estar en un grupo, estamos en un grupo de amigos de la preparatoria. Ya somos cincuentones, pero en las reuniones entre nosotros nos seguimos comportando como los chamacos de la preparatoria. Sí, sí, claro. Muy padre, muy bonito. Obviamente ya cada quien ya encumbrado, otros ya empoderados en sus áreas, ¿no? No como chamaco, pero seguimos con esa amistad y esa confianza. Y aquí voy con este ejemplo. Al hecho de que cuando vamos a platicar, bueno, pues todos son muy buena onda, todos son muy serios. Pero sí, sí, sí logramos entablar pues ese momento de seriedad cuando un tema se tiene que poner serio. Claro. Es mucho el cotorreo y la carrilla, pero la verdad cuando llega el momento de estar ya hablando de un tema muy en serio, nos ponemos muy, muy en serio y nos lo pasamos muy bien. Bien, entonces digamos que encontramos ahí muchas situaciones donde compartimos con familia y no hablo nada más del núcleo central, sino también pues con familia, tíos, primos y todo esto. No los puedo ver a todos todo el tiempo, pero a todos los atesoro y los añoro mucho. Y la parte laboral pues obviamente se atiende también al grado de que muchas veces uno deja estar con la familia para poderlo atender. Así es el tema. No hay, no hay una fórmula distinta y si la hay, bueno, pues poquito a poquito lo vamos a ir reencontrando, ¿no? Híjole, es correcto. Eso que mencionas es correcto porque muchas veces en nuestro trabajo, ya lo puedo decir así, el cliente se le puede ocurrir alguna idea o puede que se le, en este caso en las campañas de publicidad que me toca a mí en los conciertos, si se le ocurre a mi idea a alguna jefa, a Betty, alguna idea, es, sabes, corre a grabarla y prodúcemela porque esta idea la tengo aquí y quiero ver cómo se escucha plasmada ya ahí. Entonces es un trabajo 24-7, por eso te menciono que sí es complicado equilibrar ya tu vida personal con la profesional, pero tiene que haber ese equilibrio. Entonces es algo que en la persona tengo que ir aprendiendo a controlar esas ambas situaciones. Sí, pero cuando realmente, como veo que tienes una pasión por lo que haces, es bonito, es bonito estar ahí siempre atento, pero ya con las responsabilidades de familia, pues oye, no puedes descuidar acá por darle prioridad a esto. Ambos son prioridad, sí, pero hay que saberlos. Balancear. Balancear. Sí, es así. Fíjate que, retomando un poco, ¿no? Donde mencionabas la cuestión de la licencia de locutor, si gustas, platicamos de eso. Claro. Porque se me hace un tema muy interesante, así que vamos a tomar ya la parte laboral, ¿no? La parte profesional. El, 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 mis comidas en la radio fueron en el año 1988 y los siguientes tres años estuve como operador de audio y llegó una compañera queriéndome entusiasmar para aplicar para licenciar a locutor. Bueno, pues ocurre ser que estuvo tan insistente porque yo no tenía ni idea ni, ni tenía este, la intención y mucho menos no me pasaba por aquí. He estado siempre rodeado de gente del medio de la radio por mi padre que trabajó muchos años y conocimos desde luego también a muchos amigos de él porque él estaba en ese gremio, ¿no? Entonces yo estaba de alguna manera, pues, también en el medio, pero no dentro. Ya adentro me enfoqué a operación de audio, controles de cabina, pues, y llegó esa situación donde los sinodales viajan o viajaban a diferentes partes de la República Mexicana. Ahora sí que si no todo el mundo puede venir a la Ciudad de México, el equipo de sinodales viajaba avisando que iba a estar en Hermosillo, que iba a estar en Veracruz. Entonces toda la región, los que queríamos, aprovechábamos que se acercaban para eso. Sí, abocarse a ese lugar. Ajá, en vez de que era Tijuana. Total que bueno, sí me animé, sí me animé, agarramos el, eh, toda la información. Nos pasaron ahí unas, un buen fajo de hojas para, pues, con información de lo que pudiera venir. Nos aconsejaron mucho para, pues, para estar un poco empapados del acontecer mundial, nacional, local, porque de algo te iban a preguntar en algún momento. Entonces el locutor tiene que ir preparado. El locutor, eh, al examen, bueno, ahora sí que al aspirante, el locutor tiene que ir, eh. Sí, con un conocimiento prácticamente de todo. Sí, exacto. Sí, es una cultura general muy interesante. Exacto, cultura general. Y, bueno, lo hicimos para esto. Yo iba a hacer unos pininos al micrófono grabando comerciales, queriendo yo que el miedo se me quitara, porque tú sabes que el micrófono impone. Ya cuando controlas ese temor al micrófono, bueno, pues, no pasa nada, nada, nada ocurre y vamos para adelante. Entonces, este, lo que sí es que ese documento sí era necesario en aquel entonces para que tú pudieras hacer uso del micrófono, fuera en vivo o fuera grabado. Entonces, ese era un documento que teníamos que ir por él, los que queríamos realmente empezar con algo así. Sí. Nos volvimos a Tijuana, eran dos fases en donde teníamos un examen de escrito, cultura general, ahí sí hablabas de todo, ¿no? Con temas de historia, geografía, temas, pues, de todo, ¿no? Realmente. Ya que ese examen lo habías aprobado, tenías derecho a los exámenes orales, donde aplicaban práctica de cabina, que era algo así, donde tenías a un cuate y te decía qué hacer. Improvisan a un tema, lee, no sé, para ver cuáles eran tus curiosidades, ¿no? Bueno, teníamos otro examen que era de Ley Federal de Radio y Televisión y Cinematografía, lo aplicaba a otro sinodal y teníamos también a otra sinodal que ella nos aplicaba el examen de pronunciación de idiomas. Y sí nos daban hojas, vas a leer el idioma, ahí está, pero todas las hojas eran diferentes, o sea, no había manera de, no eran tanto de copiar, ¿no? No, sino de pasarte, esto como se pronunciaba, era bienvenidito. La pronunciación era italiano, francés, inglés, y no me acuerdo cuál otro, pero nos fue bien. Yo le batallé un poquito con el de cabina, porque el sinodal, además de muy estricto, imponía mucho con su carácter y con su voz, y uno lo, ahí queriendo, el chamaco imponía, ¿no? No creo que empecé a leer, está leyendo mal. Y ojo, ¿eh? Yo desde chamaco leo hasta cuentos así con personaje. Entonces yo sabía que mi lectura no era mala, pero a él no le gustaba, o al menos lo que le quería escuchar, yo no lo estaba dando. Lo que sí estaba yo notando es que nosotros, en el afán de aplicarle un estilo a la locución, entonces estábamos haciendo mal énfasis en algunas palabras. Entonces cuando yo estoy dando mi lectura, yo creo que fueron tres parrafitos, o no, ni párrafos, tres líneas, cuando me detuvo, estaba leyendo mal. Entonces dije yo, no voy a perder mi oportunidad. Entonces dejé de tratar, traté de dejar, perdón, el estilo que seguro yo le estaba poniendo, y me fui más flat. Y cuando ya leí, me dejó un poquito más, ok, está bueno, puedo retirar. O sea, lo logré, ¿no? Pero era muy complicado porque, de hecho, cuando me dice, estás leyendo mal, estás reprobado, salte. Yo reclamé, no, no, no estoy leyendo mal. Dame chance de otra, ándale pues. Cuando lo logro, pues ya, 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 vaya y nos vemos. Se logró. Y así fue, el certificado nos llega en mayo del 92. Y ya con el documento, ya llegó ahí con don Pablo Venezuela en paz descanse, para decirle ya, tenemos documento, ya soy locutor. Y me dice, no, Luisito, le falta mucho para ser locutor. Y él tiene el documento, así que usted sabrá. Y nos vemos para adelante. Hicimos el programa Décadas, que empezó en ese año 92, en octubre del 92. El programa duró ahí en Estereo Rey 15 años. Y de ahí anduvo deambulando por todas las frecuencias de Mexicali, hasta que terminó, yo creo, su transmisión hace un par de años, más o menos. En un último intento, ahí en el 101.3 FM. Digo ahorita en un último, porque es el más reciente. Esperemos que no haya sido el último. Y así la cuestión en relación al documento, que no es una licencia. Es una certificación de aptitud a locución. Y entonces llega otra anécdota. Cuando te aplican el examen de la ley federal de la televisión, corrió un rumor rapidísimo. La sinodal que aplicaba ese examen, había dos, pero había una que era muy joven. Entonces la mirábamos como de igual a igual. Y eso mucha gente lo malinterpretó para llegar muy confianzudo. Entonces cuando llega, así está la sinodal aquí, y accede al cubículo, le preguntó, ¿y a qué vienes? Ah, vengo por mi licencia de locutor. Ah, muy bien, ¿cuál es tu nombre? No, pues ya, fulanito. Listo, te puedo retirar, estás reprobado. Pero no me has preguntado nada, ya te he preguntado a qué vienes. Y estás diciendo que vienes por tu licencia de locutor. Aquí no expedimos licencias. Expedimos certificados de aptitud. Y si no sabes a qué vienes, estás perdido. Te puedo retirar, te he reprobado y tronó. Con el haber tronado ese, tenía que aplicar ese mismo examen en otra oportunidad, o ir a Ciudad de México, nada más por ese. Pero no tenía certificado hasta que no lo aprobara. Tienes que pasar todos los exámenes. Entonces, hoy día, cuando alguien hace referencia a la licencia de locutor, es por una costumbre, por una cuestión de que así se ha dicho por años, pero nos quedó muy claro a nosotros con el examen en el 92, que es una certificación. Entonces estamos, está mal dicho entonces que digamos una licencia, es un certificado. Exacto. Y sabes, es cierto, porque aquí al entrar está el certificado de locución de Jorge Castañeda. Dice certificado. Ah, exacto. Certificado. Es correcto. Así es. No había puesto atención hasta ahorita que lo estás mencionando, y yo me quedo certificado. Sí, así es. Es como si fuese un título profesional de la universidad, pero es certificado. Exacto. Certificación de aptitud de locutor. Es esto. No es otra cosa más que esa certificación. Y la aptitud obviamente se basaba no en tu voz y no en tu speech, sino en tu cultura. En conocimiento. En conocimiento de tu cultura, evidentemente con la idea de que quien llegara a trabajar ahí, haciendo lo que quisiéramos hacer y nos permitieran hacer, lo hiciéramos bien. Claro. Ese certificado, creo que al año, sí, me parece que Salinas de Gortari todavía estaba de presidente. Y el secretario de Educación Pública era Ernesto Cedillo Ponsa de León, creo que lo conoces. Sí, claro. Cómo no. Él cuando, secretario de Educación, pues, emite un documento donde ya no era necesario el certificado. Al menos no a través de examen. Donde ya tú teniendo algunos requisitos cumplidos, podías acceder al uso del micrófono. Te daban tu documento que ya te respaldaba. ¿Qué requerías? Trabajar en el medio. Tenías que comprobar escolaridad. Tenías que lograr una firma en una carta por parte del gerente a cargo de la estación. Sí, del director. Y no me acuerdo qué otro, a pagar, ¿no? Porque eso no estaba exento del pago. Con esas cuatro cosas, ahí van mis papeles, ahí va el pago y listo. Y de esa forma, muchas personas pudieron acceder al certificado y a los medios de comunicación sin examen. Ya nada más con un trámite como ir a la licencia, pues, conducir. Eso trajo algunas cosas, ¿no? Pero se relajó mucho, entonces, lo estricto para que alguien hablara al micrófono. Y permitió la entrada a personas que tienen mucho, mucho valor y aportan mucho a la audiencia de sus respectivos radios. Aunque no tengan certificación. Sin embargo, sí hay que subrayar que hay compañeros que sí no traen, no traen el acervo cultural necesario para desarrollarse. Sin embargo, hay otros que yo admiro mucho por su agilidad mental. Voces, hombres y mujeres, estilos, características, hay unos muy versátiles, hay unos que son animadores natos. Y hay muchas cosas que yo con toda mi trayectoria no puedo hacer. Y ellos saben también, me conocen y saben cómo soy. Y de alguna manera saben, ok, ese tema es para Luis Alonso. Así como yo diría, ese tema es para el joven González, por decir un nombre, ¿no? Hay voces muy tremendas. Hay voces que estuvieron en los medios y ya no están en los medios masivos de comunicación. Pero ahí están y algunos están activos haciendo actividades diferentes. Pero son locutores tremendos. Entonces, esa parte de la locución en radio grabada o viva, pues, es maravillosa. Y, pues, bueno, empezamos, te digo, en el 92 con programas distintos. Y a mí siempre me ha gustado mucho la radiodinámica. La radiodinámica que esté constante, que no sea hueca. Es decir, que si vas a abrir la boca... Aportar algo. Sí, digas algo. Sí, sí, sí. Aunque sea un chiste, pero que no sea nada más decir la hora y buenas tardes y... Y vamos con esta canción. Sí, no, no. Soy enemigo de ese tipo de práctica en cabina. Entonces, el programa Décadas, por ejemplo, es un programa de música oldie, 50, 60, de tantas. Pero no era nada más, hey, llegue, pon la que quieras. No, 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 tenía una estructura. Tenía, además, información de la canción. Cuando nace, nos íbamos, nos remitíamos a libros. El internet aún no estaba ni cerquita. Ya existía, pero aún no nos llegaba, ¿no? Entonces, voy al tema en donde logramos la fórmula de que Décadas se diferenciara entre otros programas con ese tipo de música justamente por ello. Y además por el conocimiento que había detrás de los intérpretes y de las canciones, ¿no? Ajá, exacto. Que era, como dices tú, lo que diferenciaba a los demás. Que había mucha información. O sea, te empapabas del artista, del año de la canción, lo que sucedió cuando esta canción estaba en auge y demás. Hoy día lo encuentras en muchas partes. Sí, sí, sí. Y es que es muy padre. Y la verdad, yo veo ahí y sigo aprendiendo. Pero en ese entonces fue muy meritorio. Fue muy meritorio porque estábamos haciendo algo simplemente con investigación. Y el programa duraba dos horas. Y era una vez a la semana. Teníamos tiempo para prepararlo y quedara bonito. Y bueno, este programa de Décadas tuvo un auge impresionante. Teníamos los domingos de transmisión. Nos otorgamos los domingos por la tarde. ¿Sabes tú? Lo bonito que se siente que vas pasando. O bueno, a mí me lo contaron porque yo estaba en la cabina. De que vas pasando y en una cuadra, con la bocina todo volumen, carnes asadas. En una cuadra había hasta cinco familias con el programa Décadas sonando el domingo en la tarde. Muy bonito. Tuvimos una compañera que nos dio su servicio social. Lo aplicó ahí con nosotros, quiero decir. Y ella tenía acceso a la compañía de teléfonos. Y logró un dato de que el número telefónico más marcado en Mexicali era el que teníamos en cabina. En donde se disparaban. Y era tremendo porque era colgar y levantar. Colgar y levantar. Y llamada tras llamada. Yo me he encargado de operar, de hablar. Germán de atender las llamadas, que los saludos. Y que ahí te va este CD porque usamos los CDs. Bueno, era una cosa mágica. Fue muy, muy, muy bonito. Fueron muchos años. Y eso con décadas. Otra muestra de mi idea de producción es cuando llega, por ejemplo, 940 Oldies. Entonces ahí teníamos el encargo de programar, musicalizar. Programar y crear conceptos. Ahí teníamos una base de locutoras. Y a mis compañeras les creamos de acuerdo sus actitudes personales. O sea, yo sabía, por ejemplo, que una era muy buena. Conocía mucho esa música. Yo sabía que, por ejemplo, había otra que le gustaba mucho los ochentas. Sabía de otra que iba empezando en el ambiente de inglés. Dije, ok, no sabe mucho. Vamos a hacer un concepto de Oldie, pero en español. Y no le batalló. Entonces, a cada quien le hicimos todo esto. Yo tenía décadas ahí también. Ahí lo llegué a poner. Pero el concepto 940 Oldies fue un concepto que estuvo muy, muy fuerte. El único detalle que nos faltaba era estar en FM. Pero el concepto, realmente estábamos haciendo FM en AM. Y funcionó mucho. Déjame decirte que en Caléxico, todos los taxistas estaban escuchando 940 Oldies. Me tocaba subir uno también en el camioncito y eran 940 Oldies. Prácticamente te podría decir que 9 de cada 10 personas que escuchaban la radio en Caléxico, en el centro, eran 940 Oldies. A pesar de lo que mencionas, de que era una AM, que ahorita escuchamos AM todavía existe. En la AM, créanme que hay muchísimos programas de buena calidad que por no sé qué extraña razón están en AM. Pero fácilmente pudiera estar en FM sin ningún problema. Sí, sí. Hay, digo, hubo porque fue eso allá en el 2009 más o menos. Un grupo de entusiastas amigos que se encargan de hacer car shows. O sea, son coleccionistas de autos Oldies y los restauran. Y ya ves cómo le meten la mora a todo eso. Entonces, venía el aniversario número uno de 940 Oldies y ellos me pidieron ayuda para conseguirles espacio de difusión. Y se me ocurrió, oye, ¿qué te parece si hacemos tu evento? Pero ayúdame tú con otro. Hagamos un desfile de autos Oldies. La radio representa, la música es lo de ustedes. Y hagamos que eso se celebre de una forma bonita. ¿Cómo? ¿Cuál es tu plan? No, pues hacer un desfile y que termine en un lugar donde haya un concierto de rock. Y que la gente se vaya con toda la dinámica. Bueno, la fila se hizo desde Catedral hasta la Leona Vicario de puros autos Oldies. En dos filas. Eran más de 250 carros clásicos. Y nos dijeron los presidentes de los car clubs. Nunca había habido tanto auto Oldie junto. Has hecho lo que jamás habíamos logrado nosotros. Y el desfile empezó. Y se fueron por toda la reforma. Se fueron por toda la Justo Sierra. El Montejano. Subieron entonces por Independencia. El puente bajaron y desembocaron en el Parque Vicente Guerrero. Y en la famosa herradura. Ya teníamos ahí todo el equipo puesto de audio sonido. Para que la gente que llegara a celebrar con nosotros el aniversario. Disfrutara de tres bandas de rock. Y fue una noche espectacular. Maravillosa. Y los autos. Unos llegaron y se fueron. Otros sí se acomodaron en batería para exhibición y admiración de la gente que existiera. Y adornando también desde luego el evento. Toda la temática y entonces el poder que tenía 940 Oldies. Porque sí estaba muy... Estaba muy poderosa. 940 Oldies. Mucha presencia. Mucha presencia. Para mí me tocó escuchar. Tigo, mencioné que en 2013 fue cuando fue mi... Digamos que mi conexión con ABC Radio. Y yo comencé a escuchar. Y de pronto yo dejé mis servicios sociales y mis prácticas. Y yo seguí escuchando todavía 940 Oldies. Y la 820. 820. Que eran las estaciones de ABC Radio. Ajá. Sí. Así es. En ese lapso también 2008-2009 empieza Buena Vibra. En FM Globo. Yo estaba acá con... Con ABC Radio. Y me autorizaron a estar también allá en una colaboración con Marlene Sepúlveda. Para hacer una... Una revista. Carlos D'Arizuela. En la reunión. Ya andamos atrás de ti. Dice. Que bueno que te trajo a Marlene. Vamos haciendo... Quiero que hagan esto. Ya una revista matutina y todo esto. Y todo se acomodó. Aterrizamos la idea. Hicimos las cosas. Y duró 8 años o 9 años. Entonces fue un programa también que... Que vino a... Traía una dinámica muy padre porque... Tenía contenido musical en esencia. Tenía una locución dinámica. La voz de Marlene perfecta. O sea, una textura muy... Muy padre. Tenía segmentos muy banales. Porque era entretenimiento. Pero teníamos segmentos muy serios. Donde venía un psicólogo o un abogado. Y también teníamos a Abraham Limón. Que él en su momento estaba como... Trabajando en la dirección del Secretario Público Municipal. Precisamente el segmento era para como educación vial. Y viniendo de un policía... Mucho mejor. Sí, sí, sí. Un experto. Y bueno. Muchas divertidas. Fue un programa muy dinámico. Conocimos a mucha gente. Radioescuchas. Artistas. Que pudimos entrevistar. Un programa hecho y derecho. Como digo. Dinámico. Lleno de música. Así es como a mí me gusta la producción. Incluso yo opero. Me gusta operarme yo mucho. Porque... Porque conozco la dinámica. Como ya la tengo aquí. Yo ya sé qué es lo que quiero. Y ya sé cómo quiero que se escuche. Tú sabes en qué momento subir tu volumen. La cama musical. Efectos. Es mejor porque... Como tú mismo dices. Que produces todo tu contenido. Bueno. Yo tengo el control. Sobre todo aquí. Que estás delegando que alguien lo haga. O no lo haga como me gusta. Como se necesita. Como se necesita. Entonces es... Sí, sí, sí. Es algo tú. Y no porque mis compañeros no supieran. Pero digo. Cuando tú tienes... Ah, no, no. Se incorporaba, ¿no? Muy, muy padre. Muy buena aventura esa. La de buena vibra también. Era en Globo, ¿no? En FM Globo. Sí, es correcto. Hicimos solo para niños. Un programa infantil. Yo tenía 21 años. Con Bárbara Ruelas. Y también duró sus añitos. Cinco o seis años. Yo lo dejé como a la mitad. Pero Barbie lo continuó. Pero también fue una experiencia muy bonita. Y niños. Ah, porque teníamos una sección. En la que contestando aceptadamente un cuestionario. Se ganaban algunos. El derecho de ir a cabina a conducir con nosotros. Guau, qué bonito. Porque dejabas el aprendizaje. O sea. La vivencia. Exacto. La vivencia de ir a cabina. Pero tenías que ganártelo de una manera bonita. Porque tenías que contestar algo que a la vez te llenaba en tu educación. En tu formación. Eso es muy padre. Tuvimos a muchos niños. Ahí obviamente casi no repetían. Y esos niños hoy ya papás incluso son, ¿no? Eh, abogados, licenciados, ya gente encumbrada. Que sabemos que se van a acordar de esa experiencia por el resto de sus días. Porque finalmente es el aporte que buscamos darnos con la producción de programas solo para niños. Nos fuimos a Disneyland. ¿Te acuerdas del mundo divertido cuando era feria? Sí, 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 sí. Ahí los aniversarios del programa. Y los celebrábamos ahí. Y teníamos también unas dinámicas para que se ganaran el acceso. Y no era barato, ¿no? Pero nos apoyaba mucho en la gerencia. Y llevábamos a los niños. Y unas divertidotas que se ponían. Y pues fue mágico también fue marcarlos. Nos llevamos en tres ocasiones a grupos a Disneylandia. Eh, y bueno, pues sí, ha pasado mucho tiempo, pero, pero sin duda, también dejamos marcado a, a esos, a esos niños en su momento, ¿no? Sí, muy padre, muy padre. La verdad es que esa dinámica de la, de la producción de radio, combinada con locución y haciendo las cosas con pasión y con mucha, mucha entrega, pues, se logran, se logran, digo, se logra avanzar y avanzar. Tú estás metido en esa dinámica ahorita y sabes que echándole ganas y poniendo todo tu entusiasmo, te van a hacer las cosas bien. Pero de todo lo que me dices es que al final de cuentas esa radio hueca que mencionas, que no está aquí para nada, era siempre dejar algo. Porque mencionas, en el programa de niños había que dejar cierta, eh, ayuda a aprendizaje del, del niño, ¿no? A que no estuviera escuchando la radio y demás es por escuchar la hija, música y demás, sino que te estoy formando. En el programa de música en décadas era cultivarte, informarte sobre tips, sobre el artista y sobre la canción. Ahí va más información. Y en buena vibra, al momento de que comenzaron con esta dinámica de la revista, que teníamos por acá un psicólogo, teníamos que por acá un doctor, un especialista en, en cierto tema. También, eh, un agente de tránsito para ayudarnos porque, que ahorita lo necesitamos muchísimo porque el tránsito en Mexicali está muy complicado. Así es. Pero, o sea, en todos sus proyectos han estado llenos de mucha producción, sí, pero siempre tratando de dejarnos algo a los radioescuchas. Sí, 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 sí. O sea, a mí me gusta ese tipo de locución. Eh, no fue algo que, que me nacea, obviamente, yo, eh. Es que uno también va manejando, al principio vamos viendo. Sí. Vamos viendo. Por dónde es, ah, qué queremos, qué queremos aportar, qué queremos dejar, ¿no? Dejar huella en algo. Ah, bueno, yo recuerdo Luis Alonso cuando escuchaba décadas. Ah, y me recuerdo que por esta canción, esto. Ah, ¿dónde lo sacas? ¿De internet? No, no había internet. Luis Alonso me dijo que en esta canción estaba sucediendo esto cuando hay algo bonito ahí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, como te digo, dejar un aporte en el momento en que haces una cabina de radio, un programa, está muy padre. Es una gran oportunidad laboral. Número uno, es una gran oportunidad de proyección hacia tu trabajo. Es decir, quien habla, esa voz tiene un propietario o propietaria. Entonces, tú, lo que tú digas y cómo lo digas y cómo te desenvuelvas, va a terminar en, lo dijo fulano. Y si haces una tontería, lo dijo fulana o fulano. O sea, hay que cuidar mucho eso. Y ahí sí me ha gustado mucho el hecho de que mi trabajo se ha gustado, no solamente por el público, que le guste a los gerentes, que le guste al cuerpo de ventas. Porque si todo eso se arma, se empieza a hacer un círculo virtuoso en donde tienes éxito. Porque nada sirve que te, que lo reescuchas, te digan y esto, y esto, y esto, y te pongan hasta arriba. Cuando el gerente no lo ve así. O porque el cuerpo de ventas no se pone a las pilas. ¿Sabes qué? No podemos vender tu espacio porque como que le fa? No. Ajá, es muy difícil. Es muy difícil. Así que, así han sido las cosas. En el 2008 llega la parte en donde, fíjate, como locutor te digo, también vamos a cubrir algunos eventos especiales. Y entonces es cuando empieza mi participación en Águilas de Mexicali. Y esa anécdota es muy bonita. La quiero compartir porque, porque es muy bonita. Yo me siento muy bien compartiéndola y con el hecho de, de cómo se dieron las cosas, ¿no? En lo personal también. Cuando estaba yo de Secretaría de Educación en el Sindicato de Radio y Televisión, pues había una dinámica con, con, con los agremiados, sus compañeros, que los domingos nos íbamos a jugar softball. Órale, pues a nivel, el nivel que traíamos, órale, nada, de primera fuerza y nada. Solo diversión. Entonces, en esas dinámicas, se hacían muchos estatales compitiendo sección mexicali contra sección culiacán, sección. Entonces, pues ya había, se hacía un, un asunto interesante. Habíamos unos seis, siete equipos, ¿no? Participando. No, pues que los uniformes, total que Sony Sports, el, el gran Sony Guerra, un saludo para él. O sea, eh, de repente necesitaba un maestro de ceremonias para el evento, donde ellos, como los confeccionistas de los uniformes de Águiles de Mexicali, pues hay que presentarlo. Y era una pasarela. Y ese es su uniforme de este año. Ah, pero también la pasarela donde mostraban camisetas para niñas, señoritas y cosas así. Un, un show, una, una buena fiesta. El show es en buena onda. Entonces, este, me dice el secretario de Finanzas, oye, pues el Sony nos está pidiendo ayuda, pero no tiene con qué pagarte. Entonces, hay que echarle la mano porque siempre nos echa la mano a nosotros. Ah, perfecto. Ya le hablé. Muy de acuerdo, tal día, tal hora. Llegué. Fue en la Canaco. Bueno, aquí cerquita. Sí. Y llegué. Casi andaba en la dinámica de su evento. Casi ni me volteó a ver. Ah, sí, sí, habla con él y ponte de acuerdo. Y... Y... Ok. Y ya, este, me dieron la información y empecé. Y finalizamos el evento. Cuando ya termino y me despido, pues tiene una escalera hacia el escenario y Sony se acercó y me da la mano como quinceañera. Pásale. Pásale. Muchas gracias por tu trabajo. Excelente. Discúlpame que esa vez no te puedo pagar, pero te prometo que el próximo año sí te pago. Pásale. Come, bebe, convive y muchas gracias. Perfecto. Ya me despedí al rato de luego de haber convivido un poco. Y entonces, pasa el tiempo. Efectivamente el año. Y como faltando un mes para su evento, me llamó. Me cumplió. ¿Te acuerdas que te dije que te iba a llamar? ¿Cuánto va a ser? Para pagarte una vez. O sea, Sony quería quitarse ese pendiente, ¿no? Ah, perfecto. Pues tanto. Y pues ahora tú pasas por el cheque y ya me dices qué hacemos. Excelente. Nos vemos. Y esa vez el evento, ya sé, llegó la fecha y se hizo en el Arraíz ahí. Hay unos salones ahí en primer piso. Arriba del restaurante. Y de ahí hizo él su presentación de uniformes, ¿no? Pues ya lo conocía. Nos vimos el abrazo. Pásale. Para eso ya estaba ahí. Estábamos 2008. Estábamos por... Previo a la serie del Caribe. Fue el Caribe 2009, ¿te acuerdas? Aquí en Mexicali. Exacto. Entonces, pues ya estaban involucrados el comité de la serie del Caribe. Fueron invitados a la mesa de honor. Para la presentación de los uniformes. Entonces empieza el evento. Lo conduzco. Hacemos la dinámica. Yo a los eventos donde trabajo, es raro, muy raro que me quede. Entonces de ahí ya me iba. Y ya acá, tras las bambalinas. Soni, ahí nos damos muchas gracias. Ah, Luis Alonso, ¿no? ¿Cuál va? Ven, te quiere conocer. Ey, Puma. Acá está Luis Alonso. Puma es don José Luis Rodríguez. Es el vicepresidente de los ailes. Sí. Entonces, este... Ya se levanta. Oh, permíteme. Ya. ¿Qué pasó? Ya. Se presentó. Muy amable, muy caballeros. Ah, quiero hablar contigo. Y ya nos salimos del barullo. Ahí al patio del... del salón. Y me dice, me gustó mucho tu trabajo. Quiero saber si te interesa ser la voz oficial de los ailes de Mexicali. Entonces, wow. Es... Yo trae tres segundos en responder. Claro que sí. Porque hay que hacer, ¿o qué? Nos vemos tal día ahí en el nido. Me marcas. Y listo. Y yo creo que ya él sabía que esa siguiente reunión, o primera reunión, sería pues para llegar a los acuerdos económicos y toda esta dinámica. Pero cuando te dicen eso, a uno que se dedica a esto, estás buscando tú ser la voz institucional de algo bonito, ¿no? Me toca ser la voz de la de 40 Odris. Me llaman para ser esta... Fui voz del ayuntamiento también. Sí. En algún momento... Y te llega esta gran oportunidad, que además no la buscaste. No hicieron un casting. Fue... Ya te encontré. Tu trabajo. A ti te quiero. Y fue mi chamba. Exactamente. Y fue la segunda oportunidad para aportar con Sony, cuando el primer año no hubo una dinámica de pago. Y lo digo así porque todo trabajo debe ser remunerado. Sí. Entonces yo sí soy enemigo de trabajar gratis. Pudiera haber una especie de descuento, pudiera haber una especie de te doy dos por el mismo precio, pudiera haber, pues, un... ¿Cómo decirlo? Cualquier incentivo. Sí, sí, sí. Pero no va a ser gratis. Entonces, haber ido yo con Sony Sports gratis. El primer año me llevó a esto. Esa oportunidad. Al final de cuentas, Sony se puso de acuerdo contigo meses después y podríamos decir, no sé si me equivoco, ¿no? Pero tu gran pago pudo haber sido esa proyección que te dio para llegar a ser la voz de Águilas de Mexicali, que es algo mayúsculo. Sí, sí, sí. El haber conducido ese evento fue lo que me permitió que me escucharan. Y no creo que hubiera habido otra forma. Es decir, yo creo que ya tenían la consigna, búscame a quién. Y el puma llegó ahí y dije, pues aquí está este. ¿Para qué le busco más? Ocurre ser que en Águilas de Mexicali ya tengo 15 años. 15 temporadas, en todo caso, porque no trabajo en Águilas de Mexicali. Soy externo. Soy un prestador de servicios. Entonces, 15 temporadas con Águilas. Muy buena relación con mucha gente. Un día en la hogar, otros caminos. Y yo he estado ahí, pues, esos 15 años. Muy buenos amigos. Fíjate que ser la voz de los Águilas de Mexicali es una experiencia muy bonita. O sea, uno se siente bonito. Pero obviamente, yo como locutor, como productor, como... Sí he buscado, evidentemente, que el personaje se ha gustado. Que a la gente le guste. Que el que se escucha ahí... ¡Ey! Entonces hoy, no... Hay el chamaco, o chamaca, que tiene 15 años, no ha escuchado el béisbol en el estadio sin mi voz. Y eso es muy bonito. Obviamente, la gente más grande, incluso que yo, pudiera estar recordando muy bien a una de las voces que más duró ahí, que es el señor Adolfo Ernesto Valdés. Que yo lo escuché a él por primera vez, en el 86, cuando yo andaba trabajando ahí en el estadio. Yo trabajaba ahí vendiendo cerveza. Yo era valdero. Y entonces, se dio... Que yo llegué, escuché, ¡ah, qué suave! Y la gente... Fue cuando fuimos campeones hacia el Caribe. Bueno, ocurre que pasa el tiempo, yo entro a la radio, me hago papá, y como papá, mis hijos fueron béisbolistas, y obviamente los llevaba al estadio. Y ellos escucharon la voz de don Ernesto Valdés. Y el tiempo pasa, don Ernesto Valdés deja de ser la voz de los Ailas, y entre don Ernesto y un servidor hubo entre tres y cinco voces, compañeros locutores que... que no duraron. Por la circunstancia que sea, no sé si desacuerdos económicos, no sé si falta de tiempo, no sé si no les gustaba, no sé, pero evidentemente cuando me llega a mí la oportunidad y que después de que don Ernesto estuvo veintisiete años y luego estuvo ese lapso con varias voces. Un hombre que vos. Tremendo, ¿no? A los fríos. Y luego, pues yo todavía no lo alcanzo, espero alcanzarlo, pero sin duda esta segunda temporada, por decirlo así, ¿no? Con la voz de un servidor es inigualable, es mágico, está padrísimo. ¿Cómo nace este momento de hacer ruido? ¿Viene de ti? ¿Viene de una idea dentro del club? No. Bueno, pues te cuento. El momento de hacer ruido nace el primer día que yo estuve ahí y primeramente contextualizando con todo lo que te he contado, ¿no? De cómo ando buscando contenidos, cómo ando buscando en producción, en términos de producción de radio, cómo busco que la gente se quede con algo. En las dinámicas también de la radio, pues me he metido a la cuestión de ventas y en las ventas uno tiene que guionizar, hacer el guión del spot comercial. Me ha tocado hacer muchos slogans para mis clientes. Sí, para esas campañas. Exactamente. Entonces, cuando yo iba con mis hijos y escuchaba y venía la arenga solamente con el video en la pantalla gigante de ruido y la música del DJ, ¿no? Y la gente no reaccionaba. Entonces yo, pues es que si no. Hay que animarlo. Es que, ajá, estoy que darle más vida. Digo, el ruido o el noise ha existido por años en el básquetbol de Estados Unidos, en el hockey, en el mismo béisbol norteamericano. se ha implementado en la serie, perdóname, aquí en la Tiga Mexicana del Pacífico y no dudo que en todo el mundo se ponga así, ¿no? Pero en ninguno la arenga era gritada. En ningún estadio había el locutor hacia la arenga. En ese caso no es un locutor, la posición es anunciador oficial. Ahí todos son oficiales, el fotógrafo oficial, el texto oficial, mascota oficial y así. Entonces, el anunciador oficial es el puesto y nace desde el primer día y con base en lo que yo te comento y cuando yo sé que voy a entrar, cuando ya me avisan, yo empiezo a ver qué tengo que hacer, aquí hay que hacer algo. Aún no sabía bien en qué momento lo iba a decir porque todavía no sabía yo si existiría la oportunidad de ello. Y se dio al momento en que el productor de cabina me dice ¡Hey! ¡Órale! Ruido, no sé qué. Le dije, aquí es, aquí es y me aventé, me acuerdo bien, ahí me colocaban el micrófono, aquí estaba en ese momento Luis Matsuo, que todavía está ahí, don Luis, anotador oficial y acá Alvarito Sánchez en paz descanse, él era el que manejaba la pantalla electrónica, ahí estaba. Entonces, ahí yo llegué a los dos, yo aprendí de esos dos másters, como, ahora sí que absorbió toda la información que me decían, las regañadas que me ponían, que sí, que no, que no, que perfecto. yo estaba muy nervioso el primer día, debo decirlo, ¿eh? Porque la locución te quita los nervios, es decir, si tú puedes hablar ante masas en un micrófono, pues obviamente no hay mucho que temer. Yo iba con cierto temor, porque me estaba adentrando a un tema que yo no dominaba, que es el béisbol. Y entonces, si alguien va al béisbol, al menos una setenta parte de la, de, de la afición, es porque sabe del tema. Entonces yo no quería decir algo y quedar como menso. No iba como cronista deportivo, iba como anunciador oficial, sin embargo, pues hay protocolos que seguir, hay formas y también situaciones e instantes que tienes que tomar en cuenta. Bueno, me fue bien. Ya al cabo de dos, tres jueguitos, ya relax. Al cabo ya de, de dos, tres, este, series, ya. Ah, y retomo lo del momento de ese ruido. Colocado yo en medio de los dos, yo aviento el grito y el varito que andaba medio renuente a mi presencia ahí, le, 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 le hacía así como, hey, me estás dejando sordo. Y yo, relájase, relájase. Y ya la gente no reaccionó al primer grito. Al ratito lo volví a decir y lo combinaba el productor con la, con la pantalla, ¿no? Entonces, la gente empezaba ya como que, ah, y terminó la temporada en donde yo antes de... Es que al principio era algo inusual. Sí, si no, la gente no sabe ni de qué se trataba. Hubo que, obviamente, dar un inicio y el inicio era hacer los participativos, participantes, perdón, cada vez y cada vez más y cada vez más. Yo estoy seguro que ahorita, por ejemplo, hay mucha gente que está esperando el momento. ¿Por qué? Porque es, es realmente muy motivador. Es nuestra arenga de guerra de juego, o sea, del partido y estamos en casa y sabemos que el ruido afecta al pitcher y sabemos que hay que apoyar a los nuestros y, bueno, muchas ideas que, que por ahí surgen, ¿no? Pero sí, terminando la temporada ya estaba posicionado en el momento de ese ruido. Ya vino Sierra del Caribe y se usó en Sierra del Caribe y la presa extranjera, oye, mi hermano, eso está muy bueno, eso de ruido, o sea, también para ellos fue nuevo, ¿no? Y como sí sabían, México en casa, entonces hacía ruido con México, con la selección mexicana, ah, pues era la locura, la locura, la locura. Fue impresionante. Impresionante. Además, porque le estabas hablando, perdón que te interrumpa, le estabas hablando a un público distinto porque obviamente cuando son parte de los águilas, vamos aquí los cachanillas, gente que es de Mexicali pero que venga léxico, el centro y demás, pero en serie de Caribe le estamos hablando a todo el país porque se abocó muchísima gente de todas partes de la república, pero además extranjeros, ¿no? Entonces, este momento, mira, me das con los fríos y solamente que me lo estás platicando porque tuvo que haber sido un momento en el que Luis Alonso no lo va a olvidar nunca. No, 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 yo no, jamás, o sea, yo cada que voy a un juego de béisbol soy el que más se divierte, de todos los que estén ahí soy el que más se divierte y mira que hay mucha gente que se divierte, pero ocurre que finalmente como locutor hay que mover emociones. Claro. Cuando tú logras mover emociones buscando la alegría de la gente, usando el micrófono, tu talento, tu creatividad, dejas huella y obviamente es algo que yo quiero hacer, yo quiero dejar huella en la gente, al grado de que si no saben mi nombre, si me recuerden o si la gente recuerde pues el el de los águilas y el de momentos de ruido o el eslogan de momentos de ruido lo puedo ver en muchas impresiones de águilas de Mexicali. Sí. Un agradecimiento en prensa, algún comunicado a través de redes sociales, así cierran, o sea, ya es su, lo han tomado como su frase. En la Liga Mexicana del Pacífico ya la usan en todos cuando antes no se usaba. Entonces todavía hace poquito me dice, me comenta un, un colega que dice, yo soy la voz del estadio de, no me acuerdo de quién me dijo, si los mochis, no me acuerdo. Y no sé si el ser original, o sea yo, pero yo la ando usando como desde hace, ¿qué me dijo? como de 2011 o 2012. Y dije, ah, sí, yo la inventé en 2008. Y así como que, pero o sea, allá tampoco existe tanta información de dónde viene la idea. Y eso sí, una idea, si funciona una idea, se va, ¿cómo decirlo? Se va a duplicar en su realización porque también quieren ese mismo resultado, porque también quieren ese tipo de, de esencia. Y está bien, es válido. La interacción. Sí, sí, entonces. Pero orgullosamente podemos decir que esa, esa reacción, ese grito, es Cachanilla. Sí, así es. Y es de Luis Alonso Hernández. Es correcto, eso sí, eso sí lo podemos hacer, es de Mexicali. Y entonces, dices que te gustaría dejar huella, pero créeme que en 15 temporadas ya, ya dejaste huella. Ya hay una huella, como tú mencionas, o sea, ya no, ya Luis Alonso Hernández en este momento es el ruido. Ah, sí, Mr. Noise. Así es, porque publiqué en mi red social, publico los episodios de los invitados y hubo un comentario que decía, el ruido. Y tres comentarios fueron así. Y entonces yo digo, bueno, Luis Alonso Hernández está identificado ya como el ruido. Me mencionas, me platicas, que en el 2008 te dio por hacerlo. es Cachanilla. Sí, sí, sí. Le pese a quien le pese. Que lo hagan está bien, pero el grito es Cachanilla. Y te acabo de narrar. Luis Alonso Hernández. Y te acabo de narrar cómo nació y en qué me basé y cómo se dieron las cosas. Qué orgullo. Sí, muy bonito, muy bonito el haber estado en ese momento justo y de estar ya en la posición que mucha gente quisiera. Mucho profesional quisiera ocupar, quisiera utilizar, quisiera la oportunidad. Y está bien. Es una posición muy buena. La tengo yo. Me la otorga en la confianza el Club Águilas de Mexicali y yo trato de corresponderles con profesionalismo. No he faltado a un solo juego en esas 15 temporadas. Llegamos y hacemos de pi a pa todo el evento porque hay un evento protocolario en cada juego que se tiene que hacer por reglamento de la liga y luego darle seguimiento a cada uno de los turnos al bat, cambios. Lo bonito del béisbol y lo que nos da mucho trabajo a nosotros los que usamos la voz para esto es el hecho de que el béisbol a diferencia de otros deportes necesita el anuncio de el sonido local de quien va a batear de eso eso es bien interesante porque no es anunciarlo por anunciarlo si es una cortesía para la audiencia sigue fulano sigue sultano pero cada que se anuncia hay un registro estadísticas entonces si cambian de pitcher hay que anunciarlo porque las estadísticas van a cambiar cada que hay un cambio de jugador o de posición van a las estadísticas y la estadística es respaldada por el anuncio oficial del sonido local que buen dato entonces no es nada más obviamente se aprovecha y se comercializa claro sin embargo lo que yo diga si es oficial información de la oficina me llega a mí y aquí se va y eso si me consta porque siempre te llega el line up el line up entonces tiene que estar perfecto porque no sé si te ha pasado en algún momento has dado un nombre por error o un line up no venía como al final abajo el coach ¿te ha pasado? si si como no si si estamos expensos finalmente como estamos en un evento en vivo claro entonces los errores existen muchos los hemos logrado salvar o sea que no se noten y los que se notaron pues ni modo ahora si que pero son mínimos mínimos mencionas que si se han dado pero y dices también mencionas que lo que tu digas al micrófono y se escuche es lo oficial como lo corriges o sea cuando se te pasa bueno como logras corregirlo porque también mencionas que están las estadísticas si 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 pues ahí finalmente fíjate hay ocasiones en que como no te avisan que viene un cambio de jugador va a batear no no te avisan pues yo agarro y anuncio según lo que las últimas cuatro entradas han existido sigue a batear Jorge Carrillo pero cuando yo volteas y ves el jugador y le ves el número que no es el 44 de Jorge Carrillo aquí hubo cambio pero ya enuncié a Carrillo entonces yo lo que hago es precisamos con la palabra yo uso la palabra precisar es hacer el ajuste de que este no es ahora es este es muy comprensible y la gente obviamente lo entiende bien por el hecho de que de que pues no te avisan no existe esa comunicación tú te das cuenta hasta que y ahí en la cabina habemos cuatro personas que estamos viendo ese tipo de detalles ellos me ayudan mucho a mí y yo a veces a ellos porque cada cada quien tiene aparte es de demasiada precisión porque en el momento en que tú estás te tomas un segundito para leer y alguien te tiene que estar apoyando viendo abajo porque quienes no lo saben es en lo más alto del estadio ahí está la cabina de producción entonces hay que tener buena vista porque en ese descuido en que tú lees ya el line up y abajo ya te lo cambian tiene que ser todo si si es inmediato o sea no no puedo decirte en dos segundos porque de dos segundos es demasiado ahí se maneja una precisión muy muy estricta es correcto y los problemas cuando se dan con los de equipo de casa pues bueno los ves tan tan seguido que ya sabe su corpulencia estatura si es zurdo diestro entonces muchas veces el problema viene cuando son los visitantes cuando viene la visita que obviamente quien está en el mundo del béisbol y desayuna cómo dicen eso pues los saldo de conocer claro pero pues uno no desayuna cómo dicen eso entonces tú ves a los peloteros del otro equipo iguales a menos que sea alguien de piel morena o sea un gigante para bueno ese creo que cambia pero si esos son ejemplos traemos muchas dinámicas entonces si es si es un tema de aplicar mucho mucho cuidado pues para que se escuche bien para que se entienda bien para que a mí el ingeniero Pablo le manda un saludo él es el que se encarga de regular el sonido y siempre me echa porras hombre mi amigo usted con esa voz ya le puse ya algo para que se escuche mejor y ahí va siempre me cuida siempre me cuida ¿no? pero si me dice tú habla del micrófono con esa potencia y perfectamente obviamente la intención o la intensidad de la locución que se utiliza en la cabina con aguilas específicamente no es esta aquí estamos platicando pero ya para estar trabajando ya que se escuche una voz seria una voz confiable una voz este en la cual con la que digas tú se escucha bonito y le creo claro entonces eso es lo que yo busco con el personaje y evidentemente al equipo al club al equipo le da una imagen auditiva sobre todo ajá esa imagen auditiva que es viril amable seria pero no aburrida tiene credibilidad en lo que está diciendo y sobre todo y es la voz de los águilas de Mexicali o sea eso es lo que tengo yo como encomienda personal es que al final de cuentas es un complemento la identidad del club tiene que estar ligada a quien estamos escuchando y lo que tratamos de proyectar en este caso te digo tratamos como cachanillas es dejar saber a quien nos visita que somos recios pero amables así es es correcto si wow yo no sabía que al final de cuentas todo esto es un complemento hay muchos conceptos hay muchos conceptos yo si te cuento todo esto porque esa es mi manera de trabajar de verlo no me lo pidió Águilas es decir Águilas es tú va yo desde que hice el examen para la aptitud de locutor obviamente no he dejado de aprender llego en 2008 al béisbol y empiezo a aprender aplicando lo que ya conozco y lo que ya sé porque ya del 88 al 98 ya había 20 años de trayectoria y ya podía yo decir bueno ya puedo hacer ese trabajo y otros muchos y entonces yo aplicaba ya mis conocimientos acá agrado de que ya ves se crea el momento de ese ruido pero yo he seguido aprendiendo he seguido aprendiendo me he seguido preparando sigo como esponjita y este o esponjota mira pero se trata de lograr pues afinar lo más que se puede la voz el personaje para un buen servicio que finalmente es lo que quiero yo para mi cliente Águilas de Mexicali y esto como te digo pues ha conllevado a me han llamado de ligas municipales de de béisbol tanto aquí en Mexicali como en el Valle de Mexicali para hacer lo que hago en el Nido pero ahí a nivel local y pues eso es de alguna forma un reflejo de que lo que he logrado hacer lo que se representa ha tenido efecto positivo porque además de que voy y hago el trabajo me contratan me pagan nos hacemos buenos amigos y he hecho muy buenos amigos gracias a esa cuestión algo que estoy haciendo así en vivo desde hace yo creo que unos 4 años o sea de ahí para atrás en los otros los otros este 12 años no había hecho nada de eso 11 años pues eso mencionas que así ya algunos años dejaste la radio crees que exista la posibilidad de volverte a escuchar en algún en algún proyecto retomando ya sea décadas o o algo por ahí que estés maquilando pues mira la verdad es que sí a mí se me gustaría mucho volver pero sí necesitaría ver de qué de qué forma de qué manera puedo cuidar para no dejar de atender lo que he desarrollado en esos 4 años fuera de la radio porque lo que yo he estado haciendo fuera de la radio durante esos 4 años me han permitido salir adelante y evidentemente me ha ido muy bien no puedo decir que no que no y que entrar otra vez a la radio me haga desatender acá es algo que me preocuparía entonces si existiera así un a manera de sueño guajiro la posibilidad de que el gerente me diga tú haz lo que haces pero ven a hacerme cabina yo voy porque sí sí descuidar a águilas sería como que muy complicado tendría que ser un proyecto que obviamente no vas a dejar de producir porque lo vas a querer vas a querer producir algo que aporte pero algo que no sea tan demandante como para poder dejar los meses de águilas bueno y además sus trabajos en las ligas locales sí sí es que en realidad si yo por ejemplo pudiera perdón solicitar algo sería de lunes a sábado en las mañanas el turno de locutores de cuatro horas sí de lunes a sábado en las mañanas y yo tengo resuelto todo sería un morning show sí sí algo así pudiera hacerse ojalá porque porque así tengo las tardes libres cuando hay juegos y también tengo la forma de atender los domingos cuando me necesitan en las ligas municipales y tengo las tardes libres también para hacer otras actividades porque como productor de audio así como tú estamos así también atendiendo algunos clientes y entonces sería como que si en todo mi esquema se me acomoda un turno matutino de lunes a sábado yo estoy dentro pero te digo es un sueño imagino no es cualquier cosa porque son plazas sindicales porque hay antigüedades porque hay fila para esa quien está adentro tiene primero derecho que yo a tomar una y así no así son las cosas pero también la carrera de 35 años sí pero pues eso no siempre lo ve no hay todo el visionario que se dé cuenta de algo así que debería ser así de este punto hay que verlo así quienes tienen una gran trayectoria deberían tener como que un primer lugar en algún se abre un espacio oye aquí está este personaje que tiene tantos años hay que llamarlo hay que invitarlo sí, sí, sí sería muy padre sí lo han hecho y perdón son ciclos que han cerrado que han terminado sí ha ocurrido eso que tú cuentas pero no ha vuelto a abrirse otro ciclo entonces vamos a estar a la espera a ver si se logra de lograrse pues vamos a ver saben qué es lo que les puedo aportar eso sí o sea mi compromiso ante el micrófono es 100% y cuando estás en cabina de radio estás en cabina de radio y he aprendido de mucha gente que estás y esa locución hueca como le digo yo no va conmigo si ellos quieren entonces algo dinámico y padre y con gancho con punch pueden contar conmigo y pues así la cuestión no es fácil mi estimado Moisés pero por lo pronto la fórmula que traemos ahorita está funcionando a ver si volvemos a la radio amén esperemos que sí para volverte a escuchar Luis Alonso ya para irnos si tuvieras el superpoder un superpoder ¿qué superpoder te gustaría tener? ¿superpoder? pues yo creo que volar volar si yo tuviera un superpoder de regalarte a ti una llamada de una hora con una persona o dos personas que no estén entre nosotros ¿quiénes serían esas personas? ¿hablas de nivel terrenal o entre nosotros que ya hayan partido? que ya hayan partido no, mi señora madre mi mamá en paz descanse ella murió en el 88 precisamente cuando yo entro a la radio entonces yo creo que con ella tendría la oportunidad de charlar largo y tendido durante una hora yo creo que y eso yo sé que va a estar muy orgullosa de lo que has construido Luis Alonso no, pues ojalá yo sé que sí Luis Alonso agradecerte tu espacio tu tiempo tu espera decirte que si antes tenía esa emoción por conocerte ahora tengo esa emoción de que ya te conozco pero ahora estoy muy orgulloso por lo que has creado y porque puedo presumirle a todo mundo que estuve con el creador de es momento de hacer ruido y es de Luis Alonso Hernández así es muchas gracias te agradezco tu tiempo tu espacio te felicito por tu profesionalismo gracias yo sé yo sé que digo te veo muy dinámico yo te sugiero relax porque yo anduve como tú y es difícil pero ojalá y encuentres ahí el balance el punto es que lo estás haciendo bien yo te agradezco te felicito y si me permites nada más para cerrar claro enviarle un saludo a mis hijos a Richie y Ángel que han sido un motor súper importante en mi vida los amo y también a Sheila René que es mi señora y es a quien también le debo mucho tiempo de apoyo y también hay que agradecerle a quienes han estado contigo en buenas y malas así que ahí está una disculpa por esta voz porque ando enfermo ando un poquito constipado de la nariz pero así es esto si fuera futbolista trajeron el guince siendo locutor pues traigo algo similar la garganta que es de lo que si de eso vivimos nosotros y la mormez como afecta porque no te permite que suene bien sin embargo ahí la llevamos una vez más gracias por tu tiempo por tu espacio se lo usa toda tu gente y lo mejor para ti para todo siempre muchas gracias gracias los amigos ya está vámonos porque tú porque tú eres la mejor afición es el momento de hacer ruido